Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal y tengo que ofrecer una disculpa a Javier Kuhn por no haber subido este video porque tienes un chingo de tiempo que me lo mandaste y simplemente estoy metido en otras cosas que se me fue por completo así que te ofrecio una disculpa, pero está increíble porque esta es una última partida del acto pasado de Balón como todos sabemos ya tenemos una nueva actualización del juego, pero esta es una partida que creo yo les va a gustar muchísimo porque no tengo idea de cómo sacamos el resultado, ¿vale? Es un overtime, es una partida súper estresante, que íbamos ganando 5-0 y por alguna razón nos remontaron está increíble, chequen el video, gracias a Javier Kuhn en serio por la increíble edición de este video y pues nada más, recuerda que le puedes dar like, suscribirte, compartirlo y pues nada, deja aquí abajo en los comentarios si te gusta este tipo de contenido para traer más videos al respecto y otra vez una disculpa a Javier Kuhn, disfruten el video, lo desejo, sin más, ahí está Aguanta, aguanta, aguanta Sí, sí, aguanta, aguanta Mandó a Dicoy Cuidado atrás, eh, cuidado atrás No teníamos para Lurk ¡Despuésmate! Patera besando El flash Tiene atrás ¡Tiene atrás! ¡Después segments! ¡Despuéserte! ¡Después detrás! ¡Después detrás! ¡Después detrás! Viper aquí ¿Tú no Lurk? ¡Después detrás! ¿Uno Lurk, ¿Uno Lurk? ¿Alguien puede destruir la sorpresa? Cuidado Lurk ¡Después detrás Lurk como Master! Sí, es Reina, es Reina Tiene un par de tiros pero no la maté 42 KO, soy muy bueno 7, 7, 7 reina Tienes ulti, tienes ulti Ay, pensé que iba a entrar contigo Dos codo, WTF Dos codo, dos codo, dos codo Muy buena, wey Cada vez me siento mejor con Yoru Cada vez me siento mejor con Yoru Ah, wey, estaba ahí, wey Estaba ahí, wey, estaba ahí 34 yet atrás ¡Pero refraguenme! Nah, wey Guarida Ah, wey, es que cada quien va por su puto lado, wey Y volvemos a la normalidad Están aquí otra vez en A Por fin hay jet por acá, aquí Joy también Revisó tubo Voy el codo Aquello estaba por piramides, creo, eh Piramide Ok Un enemigo sigue aquí Aquí Muy buena Si, 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 si ¿Pierdes bajas? Si Cuchillo Cuchillo, esa otra vez No, cuchillo ya Si, wey Bueno A la izquierda de Reina, 129 En la piedra Ah, si me vieron, que asco Eh, el cuchillo en medio Es medio, es medio, es medio Es medio, es medio Todos medios, todos medios, todos dobles Recargando 105 Reina, medio Planta 3 a B, what the fuck, wey Esplanta, esplanta, esplanta Esplanta, esplanta, esplanta Esplanta, esplanta, esplanta Easy, easy, easy Atrás, 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 atrás El mapa El mapa Bueno Holy shit, wey Train a miss Main de B1 101 Aquí Enemigo en medio Tocada Después hay quien ve Quien ve Quien ve en main Quedan 30 segundos Está en site Está en site Está en site Está en sitio En back Saco, burro Saco Bueno Chinga La madre Estoy yendo Doble No se ve nada Medio 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 Cuidado 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 Bueno, holy shit bro, esta partida se complicó muchísimo Buenísima, a ver chill 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 Nice, podemos esperar así y jugar super chill wey Primero que nada que no les de el cuchillo wey Si, si, si Que esta haciendo taco wey, que esta haciendo taco wey Que haces taco, no mames No puede ser cabron Que puta suerte wey Wey, como les pasaron por atrás Ay wey, no se como chingados ganamos eso wey Venga Nada wey, eso es una mamada Ustedes quieren que me de diabetes wey Ni que fuera overtime wey Ni que esto dependiera toda la puta partida wey No, no mames wey De nada eh, están entrando 109 reina, están entrando ya No te creo wey Trole Eres una mamada Eres una mamada Junti, eres una mamada wey No pueden pasar wey, no pueden pasar wey Osea literal no pueden pasar wey, tienen operator wey Hold de ali wey Cuidado en tubo nada mas Tenemos spike, si, si, si Tenemos spike, esta en codo wey ¿Qué haces allá taco? No, taco, regresa Taco que chingados vas a hacer allá wey Están acá en codo wey ¡TACO! Wey no nos escucha, no nos escucha wey Escribanle, escríbanle, escríbanle Quedan 30 segundos Ay, ay dios mio no wey, osea No mames Voy a subir esta puta partida a youtube wey Para que vean sus pendejadas wey Para que vean sus pendejadas wey Ay wey no puedo creer que hayamos ganado esta estupidez wey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!